El Tribunal Supremo Electoral advierte que va a ser más escrutinoso en los próximos días en la fiscalización de los partidos políticos, pues cuatro instituciones van a facilitar información financiera, no sólo de los partidos, sino de sus integrantes. Esa fiscalización, según el Tribunal Electoral, la logrará en esta semana con la firma de convenios con las superintendencias de Administración Tributaria, de Telecomunicaciones, de Bancos y con la Contraloría, suscripciones que fueron ayer aprobadas por el Pleno de Magistrados. La intención es acceder a las cuentas de los partidos políticos, así como la de sus dirigentes, y contrarrestarlas con los registros contables que entreguen los partidos al Tribunal, y así detectar si hay movimientos sospechosos o ilícitos en el financiamiento partidario. Nosotros queremos intentar detectar financiamientos irregulares o que no estén muy transparentes. El Tribunal dice que de detectar anomalías, estas serían denunciadas al Ministerio Público para que éste le dé seguimiento como un delito electoral. Asimismo, estarían denunciando mes a mes si los partidos sobrepasan el límite de campaña, ello según el monitoreo que realiza la empresa Monitec, contratada por la Fundación Internacional de Sistemas Electorales para el Control de la Publicidad. Pese a que el Tribunal autorizó a los partidos la propuesta de tiempos y espacios de propaganda que el mismo tribunal calificó de excesiva. Tienen la opción de contratar sin pasarse del plazo del límite de campaña. Tanto la información del monitoreo como la que resulte de estos convenios entre las instituciones de velar por esta fiscalización a los partidos políticos será colgada en la página web del tribunal www.elecciones2011.tse.org.gt Por una Guatemala en Paz, Gladys Ramírez y Jorge Hernández. El Tribunal Electoral dice que los políticos se están quejando de la lentitud en que la Contraloría emite las constancias de no deberle nada al Estado y esto es porque los candidatos a cargos públicos tienen reparos ante ese órgano. Ellos se comprometen a entregar en 72 horas los finiquitos de aquellas personas que no tengan problemas. Porque ese es el tema, que algunas personas se quejan de que la Contraloría se está retrasando en la entrega de los finiquitos pero no dicen que es porque existe algún problema que ellos no han solucionado. Y eso se va a decidir mañana, porque mañana se les dará una respuesta a los fiscales que estén aquí con nosotros a partir de las 9 de la mañana.